qué tal humanoides alienoides mascotoides y mineraloides un saludo de irpe lobo cantor aquí estamos un capítulo más en la lucha contra el alien acompañándonos en esta aventura está etni que tal etni hola qué tal pues está fijándome tío que el puente la sala del puente está muy vacía pues sí sí están todos el cumpleaños de bradford quizá quizás quizás están en un momento a la sala de al lado a soplar las velas a soplar las velas coño con todos los ascensos es verdad no me acordaba ya hay que ascender hay que ascender lo dejamos lo dejamos colgado el tema a ver la de singer wolf que es hackers exacto así que protocolo de control muy bien muy bien encontró muy bien larry singel wow vamos a ver artista anna morrison si no me confundo era la doctora suplente la principal era johannesen exacto ahora tenemos la rima carne atención la rima carne asciende y se llama larry tiró certero maquernic o tiro certero en el mundo te va a estar tiró certero tiró certero tiró certero y manos relámpago sí manos relámpago le quiero poner pues ahí estás te parece bravo bravo me gusta me gustan el pistolón llevas pistola o es que te alegras de ver a mí son las dos me han puesto cascabel cascabel que ya me dirás tú cascabel una serpiente de cascabel si no es por un cascabel serpiente porque va a estar intineando se acecha y saca en lo tocante a los alienígenas no me han tocado rodeos y los guerrilleros no son muy distintos no confío en ellos y no me gusta enviar a los míos a combatir junto a ellos dicho esto son completamente leales al comandante y luchan como demonios vale que quieres porque empecemos a chuparnos las pollas o algo así bueno vamos a ver no me ha quedado claro a ver puntos de soldado 16 tenemos cólera utiliza el gancho para impulsarte hacia el objetivo hacerle un ataque de cuchillo escondido que viéndole la mano tan escondido no lo tiene está bastante a la vista descarga precisa vale los siguientes tiros que se realicen en el mismo turno confieren más 10 de probabilidad de crítico y si es contra el mismo enemigo también confieren más 10 a la probabilidad de impactar bien bien bastante power no y luego está devolver fuego que el tío pues cuando algo le sienta mal coge y te da fuego como una cuatro queso le sienta mal y digamos que vomita fuego pensaba que lo de devolver fuego era pues que cuando le dejas fuego pues después te devuelve el mechero no nos lo queda una pasada muchas veces sería devolver mechero sería la habilidad devolver mechero tú pides fuego pues después lo devuelves después el fuego mechero si bueno tampoco he cogido con pinzas pero pero no lo que le pasa es que pota fuego es como un dragón pero en plan borracho la mezcla de un dragón con jackie chan en el luchador borracho sí pero también está cogido con pinzas porque jackie chan la peli no llega a potar en ningún momento si hay un momento en el que pota hace un poquito si se volvió un poquito de un bebé bebé alcohol de quemar entonces parece que le va a dar un algo que se va a morir y lo que hace es que pota un poco lo que lo que pota se enciende porque está en una especie de fábrica o algo así con un montón de hornos y hostias sí sí en la pelea final la pelea final y entonces sigue peleando bueno pues platalmox no hace nada de eso lo único que hace es que cuando le atacan devuelve el disparo bueno bueno también está bien también está bien no es tan impresionante pero es útil y luego teníamos esta habilidad colgandera que se quedó por ahí que es reflejo relámpago que también es interesante es muy interesante porque le permite moverse un poco más de margen de maniobra en el campo de batalla sí y además quitarle la guardia a alguien ¿no? exactamente correcto hombre pues mira que me estoy pensando que quizás reflejo relámpago pues venga se la ponemos sí sé que las otras son bastante power pero vayamos por partes nos daría como decía Jack exacto Jack Nichols en el resplandor sí en realidad nos quedan puntos para subirle otra habilidad sí sí subimos una más no sé si gastárnoslo en él o en la segadora en el segador en el en la ¿cómo era la otra? el templario templaria sí templaria con mucho temple sí ¿cómo lo ves? hombre pues podríamos subirle quizás una más a este todavía nos quedaría para subirle una a alguno de los otros dos bueno no lo sabemos seguro porque estas cuestan 10 nos quedaríamos con 9 o sea puntos de XCOM ya no nos llegaría para subir ninguna habilidad a nadie dependería de los puntos que tuviera el soldado cierto cierto claro me he pensado que aquí haría una mezcla de gastar puntos de soldado y de XCOM ahora que lo dices no lo sé ahora que lo dices pues si lo hace así de puta madre si no pues claro no había contado con esa posibilidad de que gastara solo puntos de XCOM devolver fuego descarga precisa cólera y me gustan más las dos de abajo tú mismo no sé pues aunque esto no acabo de entender bien bien cómo funciona bueno porque hay veces mira esta cuesta 11 verás que hay veces que Pratal puede actuar más de una vez en el mismo turno ajá entonces puede que haga más de un disparo vale o por ejemplo si está en afinidad con alguien ese alguien le puede transferir claro puntos de afinidad y entonces que ese alguien le das tú ese alguien es Cascabel exacto Cascabel Cascabel y el sargento Pratal Mox Mox si Pratal Mox lo llaman Mox bueno ya estamos con lo de Mariano Mariano si es Mox Mox es Mox Populi que se le conoce como Mox es el señor bocina de camión ¿no? Mox Mox bueno sí sí es que no sé por qué me ha venido la bocina esta de la cucaracha bueno yo le pondría de entrada devolver forma vale como un dragón bien ahí está sí tenía razón se mezclaban los puntos ahora nos quedan 14 ole ole ha gastado los 6 que tenía él y parte de estos quedan 14 venga sigamos nos queda Holly Martin la granadera Holly Martin ya está en el AVE o trituradora pues a triturar tú a triturar es que es que tienes toda la pinta una tía así es trituradora de por sí y celta también vamos a ver ¿qué habíamos pillado? ¿y del celta? ¿perdón? ¿y del celta también? no entiendo has dicho el celta también he dicho de por sí ¿sí? y el celta también vale 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 no te había entendido perdona sí bueno he hecho un juego de palabras un poco estúpido pero bueno el caso era rellenar espacio de silencio a ver los disparos fallidos producen daño vamos a endiñársela al cañón y este cañón que ahora mismo lleva a Holly Martin pero ya sabes que se puede intercambiar tiene repetidor y culata bien que no está nada mal no está mal no está mal de hecho le podemos hasta bautizar tío al arma propiamente dicho ¿cómo la llamamos? buena pregunta masacre ¿masacre? ¿te mola? me gusta masacre masacre vale ¿y por qué no por qué no se queda? ¿por qué no se queda? ¿le has dado a cancelar? a confirmar pero no se queda hostia ¿por qué no se queda? pues nada tío es igual no se queda por la razón que sea que raro pero para nosotros será masacre masacre y creo que de aquí ya estamos no queda joboro hombre joboro nos olvidábamos el pobre joboro joboro pues no sé ¿qué le gustaría joboro tío? ¿fantasma o maestro de la espada? maestro de la espada maestro de la espada flipado de las armas si fuera por él llevaría un un carricoche lleno de armas a la espalda vamos él llevaría el inventario totalmente lleno en plan GTA sí exacto ¿dónde las llevaría? no se sabe bien pero él lo llevaría todo encima me leí hace un tiempo un cómic de un chaval que tenía como poderes original ¿no? sí, sí tenía como poderes tenía el actuar como un personaje de un videojuego de rol entonces podía abrir un inventario y sacar cosas de ahí guardarlas en el inventario cosas por el estilo eso es Doraemon ¿no? no, no, no cuidado que nos están presionando bueno bueno ¿qué? ya lo veo ya queremos frenarlos tenemos que actuar rápido bueno tenemos una operación encubierta ¿tú sabes que la película Avatar no la he visto? no, no los ancianos ya casi han consumado su visión y diría que a los dos se nos acaba el tiempo comandante ¿qué quieres? ¿tener un hijo conmigo quizás? puede, puede puede pues pues no te va a desagradar ¿eh? ¿no? bien bien un poco de alegría bien 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 bravo parece que no vaya contigo la lucha aquí a ver tenemos un relé muy power fíjate que ya de por sí ha pasado a 33 de energía sin ni siquiera de ponerle un ingeniero ingeniero que vamos a aprovechar de momento aquí se está haciendo el tel simplemente supuse que el portavoz había muerto o se había ido tras la disolución del consejo por lo poco que me ha contado parece que logró un puesto en el gobierno de Adden en sus primeros compases y empezó a filtrar datos a la resistencia ya era un mamón bravo ya se le veía bueno personal inactivo enfermería nada nada el de la enfermería tiene que estar siempre aquí porque si lo sacamos luego se nos olvidará ponerlo y ya la hemos liado vale sigamos sigamos a ver ahí está la operación de sabotaje da sus frutos dos herni bien 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 restamos en dos el proyecto avatar me alegra que nuestro esfuerzo haya valido la pena como creíamos all right platatán se ha visto reacción dos patatán ascendido empezamos empezamos a rastrear el rincón del cazador va a ser porque dar caza a los elegidos no podemos porque nos falta alguien de rango superior un comandante y cuando lo hicimos y cuando lo hicimos voy a avanzar mandamos a nervioso a esta para ver si subían lo ascendían y la siguiente que podíamos hacer era esa si no que lo hemos hecho ya te lo he expuesto yo dentro de esto lo hemos hecho ¿hay otro extenso ahí? si el de johanesen que acaba de volver de la operación de sabotaje vale a ver lo vamos a mandar con el cazador vale y para apoyo 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 vamos a mandar a johoboro bien de apoyo apoyo venga confirma nación la verdad es que tengo mucha ganas de ver el capítulo anterior porque ahora mismo llevo un jaleo llevo un jaleo de la hostia ya te digo que esto que acabamos de hacer ya lo hicimos pero no está no está grabado porque se corrompió el vídeo a ver ascendemos médico militar vale hemos pillado ahí en mi opinión estos templarios están tan locos como mi hermano que tiene la energía siónica que parece volverlos tan locos alguna orden comandante si que pirate es la radio un poco para dejar de oír a estos fantasmones porque aquí se cuela a todo el mundo lili si me entiendes vale vamos a pillar el lanzagranadas avanzated bien así que creo que papá se habría sentido orgulloso de lo que estamos haciendo por primera vez en mucho tiempo somos una verdadera amenaza para los alienígenas y ellos lo saben ahora solo tenemos que hacer que toda la gente de las colonias recuerde por lo que luchamos mi padre no murió para que nos convirtiéramos en una raza de atemorizados conejillos de indias que esto todavía se puede torcer tenemos que captar la atención de la gente lili que no tengas arriba lili hay que ir con prudencia tu paso pirata la radio y luego exacto y batalla a batalla vamos a ver qué tenemos por aquí todo el mercado negro hay un establecido contacto ya sí eee eee otra vez al elegido datos y aleaciones pues aleaciones venga aleaciones jactares ale ale bien taigan bravo guanteletas de la tempestanen uuuh eh bravo para la maestra templaria armadura de the predator oh traje de araña traje exo mejoras intercambiables oh estupendo madre mía madre mía ¿no? cuantas cosas vamos a ver el señor taigan haz la autopsia a la víbora aunque a estas alturas ya de que cuando tengamos el campo de pruebas hecho no servirá para tener mejores botiquines parecer mi predecesora era una especie de salvaje en lo que a interrogar y hacer autopsias a alienígenas se requiere no te metas con la doctora Valen ¿vale? bueno ya estamos aquí faltando siempre que podía la doctora Valen era una profesional como la copa de un pino como no está aquí para defenderse el tío rajando a ver esto de las armaduras me hace pensar que vamos a asomarnos al mercado negro a ver si podemos reunir los suministros suficientes a ver vamos a ver cuánto nos costaría Lili Lili comandante hola quiero saber cuánto nos costaría la armadura de depredador 150 vale más o menos tenemos que conseguir unos 100 suministros esto cuesta 40 pero esto puede esperar un poquito vale a ver si podemos sacar 100 suministros en el mercado tenemos una armadura ¿no? no ya tendríamos una mejora sustancial una armadura de depredador para todos vale vale oye pues sabes que te digo que voy a vender un depósito de datos solo tenemos uno ¿no? si y ya conseguimos lo que necesitamos vale 206 un cristal que siempre nos da un pico interesante igual nos llega también para los guanteletes o los guantes o como sea los guanteletes era creo ¿cómo? creo que era guanteletes Lili ¿qué puedo hacer por usted comandante? pues mira me vas a construir unas armaduras de depredador ole ole la armadura de depredador permitirá que los soldados duren más en el campo de batalla muy bien ¿y los que van a pecho descubierto? sí ole ¿y por qué Johan se pone amarilla si va de blanco es mi pregunta es una buena pregunta ahora que mirárselo eso porque hablas de depredador entonces va de tigre guanteletes de la tempestad ahí los llevas a ver joder pues nada sigamos escaneando aleaciones hasta que salte misión que no creo que falte mucho ya a ver a ver si es una buena misión de nada una misión interesante no una de estas de apoyo que son un poco aburridas vale aquí si dejamos a Svelana conseguimos dos Remblings estupendo uno de los cuales va a ir aquí reducir el tiempo y el otro también que demonios vamos a mandar de momento los dos ahí vale y en diez días tendremos libre esto para construir el campo de prueba estupendo estupendo luego uno de los Remblings o los dos los podemos mandar a a vaciar esto y en el futuro en el futuro uno se podría quedar en el campo de pruebas otro se podría quedar aquí y liberamos a Antoine George ajá un payaso ese es un guiño al anterior al XCOM Enemy Within hemos hecho varios nuevos descubrimientos comandante oh varios nuevos chicos pues solo veo uno caiga si el sujeto que antaño conocíamos como el hombre delgado haya resultado ser un derivado genético de esta criatura totalmente reptiliana si has visto V tan sorprendente no es seguro que no la ha visto ustedes tienen pinta de que no la ha visto he pensado que todos los científicos eran frikis si pero no todos los frikis han visto uuuh que triste este espécimen conocido vale venga Taiga vale háblale a tus subordinados tío luego ya nos pasas un informe y ya está tenemos cositas que hacer Taiga hostia soldado capturado nen no me jodas precisamente a este estoy coordinando con nuestros aliados para averiguar que ha pasado ah weita nen la última vez que nos capturaron a uno rescatarlo nos costó dos vidas nos ha llevado a descubrir más información sobre los elegidos de los ancianos nos une un enemigo común y juntos nos hacemos más fuertes bueno hemos aumentado la influencia con los guerrilleros si tiene órdenes para nosotros comandante díganos que quiere que hagamos esta es buenísima esta tarjeta pues si al final de cada mes se quita un bloque del proceso del avatar nuestra influencia sobre las facciones de la resistencia las ha motivado a compartir nueva información sobre los elegidos y nos hemos quedado en Chris Vance tío si tío vaya putada suerte que ahora tenemos otro capitán pero seguimos en tener un comandante bueno ya uno de los más powers si en el campo de batalla a ver que hacemos vamos a esta vale vamos a esta vale pirateo más 3 voy a mandar al hacker ten cuidado cascabel y a su colegui ¿no? si a Pratal exacto y nos gastamos un poquito de pasta para reducir el peligro de que nos capturen otro soldado sería la leche sobre todo si capturan por segunda vez a Moc Moc eso ya sería cachondeo en plan bueno a ti es que te gusta que te capturen lo encubierto es lo nuestro esperemos que su gente esté a la altura pese a la vergüenza de haber sido capturado tu soldado ha resistido considerablemente bien al menos hasta ahora bueno quizá podamos determinar donde se lo ha llevado gracias a una operación encubierta futura de momento nos quedamos en Chris Vards ya ves así que Liana pasa a ser nuestra nuestra creo que verá que los resultados han excedido las expectativas me ha acabado nuestro soldado de mayor rango coño me cortas y te quedas callado eres la hostia es que se ha puesto a hablar este y me he quedado en plan tío a ver vamos a ver vamos a hacer el CEM no salta misión yo creo que los alienígenas están acojonados si si les hemos metido miedo no se atreven no se atreven mira ahí la tenemos vamos a ver esta nos da pasta es difícil contrarrestamos las balas estilete bien y nos dice que se puede contactar con los civiles encubiertos que hay en esta zona de combate para ganar recompensas valiosas oh una novedad de la que yo no tengo ni idea nunca me había encontrado esto interesante en aso oriental tenemos neutralizar al oficial es moderada nos dan datos y contrarrestamos la mosca y la araña hay un riesgo de embosca en todas las operaciones informe de situación las fuerzas de apen han hecho acopio de materiales adicionales en los cofres de almacenamiento que hay cerca de este lugar hay botín y la nueva india protege el aparato difícil nos darían un tirador teniente no sabemos que contrarrestamos y no tiene un plus como lo ves a mi esta me gusta por lo que contrarrestamos que ahora mismo ahora mismo me ha tocado sabes te ha tocado lo del riesgo de emboscada me ha tocado en las operaciones encubiertas me ha tocado me ha tocado en nervioso barnes me ha tocado aquí en el corazón en el corazón todavía ha tocado en otra parte a ver que mal pensado eres joder ya estamos porque soy mal pensado tío en otra parte un hombro eso es pensar mal pues según como según como si a ti los hombros que te parecen depende los hay eróticos los hay muy peludos los hay caídos los hay sobredimensionados sí cierto los hay es que hay una variedad de hombros que no te las acabas tío eso es verdad no te los acabas eso es verdad va por hombros te pones a curiosear los hay tatuados tú pones hombro en google pones hombro pones a curiosear y ves que tienes ahí para el rato bueno y ya no te digo si vas a la parte del sobaco ya entonces ya bueno a ver pues vamos a ir a esta ¿no? yo por mí al profeta Acre ¿no? sí vale lo que vamos a hacer es grabar sí antes de ir exacto porque este juego es muy traicionero bueno este juego bueno el juego es traicionero también pero que si no sé que le pasa a mi ordenador amigos últimamente está haciendo el tontín con algunos juegos y claro a Ernie y a mí pues se nos queda una cara de idiotas cuando estamos en plena emoción del capítulo y se apaga que no lo podéis ni imaginar así que vamos un momentito a ver un anuncio y enseguida volvemos Adven ha creado un nuevo refresco de colas sabor jamón york bajo en sal está riquísimo deberías probarlo ya además es bajo en azúcar también bueno que Ernie este ha parecido el anuncio del nuevo refresco de colas sabor jamón me lo voy a ir a comprar ya o sea no sé que ahora solo puedo pensar en colas sabor jamón colas sabor jamón no sé no sé me parece muy atrayente una idea brillante bueno es con ojo que es de una empresa fina Adven pero bueno eso lo decís de prácticamente todos los productos que salen en la tele uno ya no sabe qué consumir qué no consumir tío es que entienden esta es la resistencia o no si siempre por supuesto por supuesto pero eso solo la voy a probar solo la voy a probar me parece muy muy atrayente vamos a llevar a serpiente Vikani ahora mismo es nuestra comando más power con permiso de Hoboro nos llevamos a su compañero Kobalsik bien tenemos al tirador Larry McKernie a tiro certero que le podíamos cambiar el mote también te lo digo ahora mi tiro certero me parece bien pero es tipo empezar a subir algún otro porque es que está solo Larry McKernie tocaría tocaría subir algún otro demasiado solo quizás así que vamos a llevarnos a Angelo Gasparato que dispare un rato exacto tiene Gasparato y nos vamos a llevar a Jack Clark a ver si se hacen coleguillas exacto acta amigo del espectro le vamos a poner la granada encendaria serpiente es una serpiente de fuego es la mamba negra y y vamos al lío ¿no? vamos al lío este es el equipo el escuadrón elegido para neutralizar al oficial varios veteranos uno de ellos se parece a Neil Patrick Harris bueno no sé tiene un aire no te lo voy a negar tiene un aire Neil Patrick Harris de pelirrojo y este guapito 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 el típico el típico personaje random de película de acción de telefilm también también del canal sci-fi exacto exacto haciendo papeles limitaditos estamos en posición 5x5 estáis en posición 5x5 uff no veas todo lo que se me ha venido a la cabeza en un momento vamos con 25 tíos bueno no estaba pensando yo en números precisamente estamos en posición 5x5 es un partido de baloncesto sí donde hay que meterla exacto los blancos no la saben meter una película una película donde salía mítica sí sí Woody Hargerson y Wesley Snipes de basket exacto uno de sus comandantes ha decidido inspeccionar el terreno en persona vamos a asegurar de que no salga con vida en cuanto tomen tierra busquen al objetivo y eliminenlo lo más rápido posible un alien ha decidido inspeccionar el terreno en persona exacto un alien en persona en alien no que barramos con todos los enemigos que se crucen en su camino jefe la fort jefe traete al personal de limpieza primero cabrón el tiempo corre pero deberíamos intentar recuperar ese equipo a ser posible no se calla el tío no no ni bajo el agua todo lo que nos ha dicho en un momento ya ves entre otras cosas que hay un botín oculto por ahí así que tenemos que estar atentillos al tema por lo tanto por lo tanto pero igual cuando de ua también de guay de ibe y guay a eso no se tiene donde salían actores de estos randos bueno y no tan rando y no tan randos y no tan randos pero no se sabe que efectivamente pero ya no no tan randos Lo dices por el protagonista Claro, el propio David Hasselford Yo no lo consideraría Thor Random Se hizo un nombre en los 80 Y luego teníamos por ejemplo A Pamela Pamela Lee No sé si sería Actriz Random Hombre, como actriz Es que como actriz no hizo Grandes cosas Que digamos, aparte de los vigilantes de la playa Grandes cosas Sería la palabra Hizo un vídeo muy famoso Bueno, no lo hizo Sí, hombre, lo hizo con su marido el vídeo Bueno, ella hacía otras cosas Pero no... Es decir, lo que es el vídeo no lo hizo Ella salió en un vídeo muy famoso Sí, diréis Yo he visto fragmentos de ese vídeo Yo también he visto fragmentos de ese vídeo Ahora, los más importantes no los he visto Mira tú por dónde A ver... Uno viene y el otro va Interesante Interesante el patrón de comportamiento No tanto como el vídeo de Pamela Lee, pero... A ver, Orny Estamos luchando contra los aliens Déjate de... Déjate de pameladas Hombre, pues lo típico, ¿no? Los soldados en mitad de una guerra Pues con la foto de... De una chica, ¿no? Para darte fuerza Puede ser tu amada O puede ser un símbolo americano, ¿no? Por ejemplo O un símbolo de otro sitio también Depende de dónde sea el soldado Me avicino a la coordinada De Turquía Exacto Bueno, vamos a ver ¿Dónde desapareció nuestra vista? ¿Los mamones? Sí, sí ¿Los mamones? Los mamones no los vemos Mira cómo los pillen en... Se van a comer las patillas Mira cómo los pillen en... Se van a comer las patillas, mamón Se han evaporizado Se han evaporizado o vaporizado ¿Cómo se dice? Evaporado o vaporizado Pero en ningún caso evaporizado Creo que no Vale, pues muy bien Ah, empezamos con el mouse tontín El mouse tontín Está tontín, está tontín el mouse Entre que yo soy el Ed Wood de los videojuegos Y que tengo el mouse tontín Vamos bien ¿Dónde están escondidos ahora? Ahí está Ahí estamos viendo Ah, está arriba Ah, vale Está arriba Vale, amigo Vale A ver Walsic, ponte aquí Cerca de tu amigo guapito Los dos granaderos Originales, ¿no? Estaban aquí desde el primer capítulo Si no, nada de fondo Hostia, me ha pasado una cosa de esas, tío Me ha entrado humo Humo en el ojo izquierdo, tío Ah, eso jode un montón A ver, Vicani Bueno, con uno de los granaderos se puede tirar abajo donde está Y creo que todo el mundo lo verá fácilmente Los senadores nunca bajan la guardia A ver A ver Si, sí, solo lo está viendo guapito, eh Que es gastar granada ya, sí, de entrada Sí No lo disparamos sin más Granada, fíjate, lo tiramos para abajo Y le quitamos todas las coberturas Y salimos de ocultación, eh Y son dos Están los dos ahí Toma, susto Que se han llevado Eso no se lo esperaban, eh No, no Ah, Johan es él Toma, Liana Ni reflejos lámpagos ni leches Bueno, Fogoro, que sepas Que lo tienes muy complicado, eh Para Adelantar a Liana Hostia, el cabrón Ya ves Los alienígenas van a intentar sacar al general de la zona de operaciones No dejen que suba esa nave Guau Nos tenemos que dar cañita, eh Ya ves 52 Vamos a intentar quitarle la cobertura Vale No sé si lo ha conseguido No lo ve Ah, este ha sido oculto Este ha sido oculto Vale Vamos a arriesgar Sí, le ha quitado la cobertura Olé 69 Ah, le ha dado, pero Nos lo ha cargado Pero, sí, oculto Olé Olé, los segadores A ver A ver A ver Porque Porque está el tema Gasparato se va a tener que meter un sprint Sí Porque creo que ahí no hace nada Llámame loco No, no Se lo ha de pegar Pero Creo que ahí no hace nada Me parece un buen sitio ese ¿Qué? Su, su, su ¿Y eso qué es, tío? No tengo ni idea Su, su, su A ver ¿Quién era Compañero de Liana? Era guapito, ¿verdad? Eh Sí Sí Liana guapito Vale Pues Guapito Lo que va a hacer es gastar esto Trabajo en equipo Ah No había de Liana No había de Liana No había de Liana Tío Nos hemos colado A ver Mierda No nos hemos colado, tío Acabamos de perder estúpidamente Eso Vaya fallo, tonto Bueno, podríamos haber aprovechado para lanzarla más Quizás Va a ser tú Qué grande Qué grande Liana A mí cada vez me está gustando más Liana, eh Te digo en serio Cada misión que hace La veo más Consistente, tío A ver El ángelo ¿Cómo que Roger? ¿Pero qué dices? Que está loco, tío Su, 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 su Roger Hace unas cosas muy extrañas A ver, tú sí es oculto Así que Que avance Confío en usted Verá Hay una patrulla Arienígena cerca Vale De acuerdo A estos Códromos de aquí Que creo que no te ven No sé, ya no la ven Tampoco, ¿no? Tú, guapito, también Tendrías que pegar Un acelerón Y cobalt, sí Tres cuartos de lo mismo Vale, espérate Esto está Sin munición Vamos a llevarlo aquí Voy a aguantar los caballos Sí, mejor No pasará nadie Mira 66 Mira, Gasparato Impresionante Debut, ¿eh? Sí, sí A ver este ¿Qué hace? Se ha puesto nervioso Se ha puesto nervioso Sí, sí, sí Se nota, se nota Pero Liana Le va a meter un pepinazo Bravo En pijama, ha dicho Se lo deja Tres de vida Vamos a ver No hay coberturas Molonas Finiquitao, finiquitao Pues sí A ver, vamos a avanzar Con Jack Clark Que sigue en sombra Tenemos que llegar aquí Antes de cuatro turnos Sí Marchando Ajá No dejaré que pasen Vale De acuerdo Mira, lo oficial Que tenemos que neutralizar Mira, lo es ese Ah, ahí está Estoy seguro que es ese Sí Eh, tío O sea, ¿qué ha pasado ahí? Se han unido varias voces Identidad del objetivo confirmada Es el general Acaben con él Antes de que escape Nunca más tendremos Una oportunidad como esta Escape Antes de que escape Que era un grupo, ¿no? Un grupo de escape Epa Epa Quietol Epa A ver Mi pregunta es Desde Joder Vaya mapa, tío Vaya mapa Vaya mapa Joder Vamos a ver Vamos a llevar aquí Estoy en marcha Al colgado de Jack Clark Esto le haría daño De cuatro a cinco Ajá Y si usamos el Claymore Daño ocho Pues creo que está claro, ¿no? Sí La trampa está puesta Estamos exponiendo mucho a A Jack Clark Pero Tendrá Tendrá apoyo ahora Pues tienes que alguien Joder Que alguien sea capaz de ver El Claymore Para activarlo Joder Joder con el mouse, tío Me está poniendo los nervios Ya veo, ya Dios mío Buah, este está a mil jodidas millas Este se ha de pegar una carrera Pero ya Ayordine Ayordine Ha dicho eso Bueno, ha dicho Ayordine No sé por qué dices Ayordine Ayordine ¿Ha dicho ordini? A mí yo entendí ordine Ordini, ordini Ordini Ayordini 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 A ver, tú vas con Devcon Vamos a mandarle We will overcome We will overcome A Kowalsik Que llega hasta aquí Bien Pasa que Es que en cuanto lo vea el oficial se va a mover Entonces el Claymore Ya no tendrá sentido Ya Pero aún no la ha visto ¿No? Sí Sí, sí La ha visto Nada Claymore la toma por culo No nos sirve de nada A no ser que Otto Intente entrar por ahí Sí Sí, claro Pero Tenía mucha casualidad Tenía mucha casualidad Sí Había un punto que lo pillaba No sé yo Si va a revelar a Jack Clark Aquí Aquí Tomás con el culo al aire No lo hemos podido dejar No, no Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos A aprovechar para ir al baño O ya hacer un tentempié Lo que sea ¿Qué cojones? ¿Qué dices, Ernie? O sea Esto es una No es la tele Es una pequeña pausa Que no va a durar nada Solo es para salvar el vídeo Que no se nos joda la misión Bueno, que lo pueden poner en pausa Y ir al baño Ya empezamos Con el cabezón de Ernie Bueno, pues amigos Ir al baño Ir al baño Y cuando estéis Haciendo eso Acordaros de Ernie Enseguida Que va a aprovechar para ir al baño Bueno ¿Qué? ¿Cómo tienes la vejiga, Ernie? Bien Bien Ya Me he quedado tranquilo Me he quedado descansado Vale, guapito Está viendo Al general Que nos tenemos que cargar Bien Tiene un 63% Y si le das Lo carga Así que Bueno, le hace De 7 a 9 Le quedan 7 de vida, ¿no? Sí, sí 7 de vida Pues venga, guapito Confiamos en ti He llevado la masacre Es que aunque la esquive Le hace daño Lleva el arma masacre Menas 1-5 Muerte confirmada Sí Así se hace Vamos Tenemos que despejar La zona de los enemigos Que queden Vale No podemos permitir Que recuperen el cuerpo Del general No, de acuerdo Mejor ninguna circunstancia Y a ver si encontramos La caja esa Del botín, tío Sí ¿Sabes? Hay una caja por ahí Con un botín Que yo antes he visto Una cosa blanca Ah, no, era esto Pero aquí no parece Indique nada No ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Anda, andará Bueno, solo queda Por mover Liana Quizás le podríamos pegar Una carrerita, ¿no? Para delante Para delante Venga, ahí Muy bien Imaginaros a Ernie, ¿eh? De... De... Jefe de escuadrón Mírate una carrerita Para delante ¿Qué hacemos, señor? Hacen... Carrerita para delante ¡Soldados! No, Johan es él Dale, dale ¡Ahhh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uf! Cuidado Cuidado Este es el que lanza fuego Un purificador, sí Bueno, de momento No han atacado No El Claymore Hombre, le podría dar a la S ¿Tiraría esta? Sí, creo que sí, ¿eh? A ver, ¿dónde estará el francotirador? Aquí Ahí Sí, le pilla, sí Hostia, pues sería Sería muy bueno Esto ¡Ole! ¡Bravo! Bueno, Gasparato Impresionante Sí, sí O sea... Prometedor Calificaría yo Su inicio A ver, Liana A ver si lo haces Explosionar De un pepinazo ¡Ole! Bueno No lo ha hecho explosionar Pero... Bueno, y tiene ahí Botín Tenemos botín Efectivamente Y la víbora esta Está totalmente rodeada No sobrevive Ni de coño Bravo ¿Y el botín Nos lo llevamos automáticamente? ¡Ole! Impecable, Ernie Estupendo Impecable Segunda consecutiva Impecable ¿Eh? Ha quedado detrás El tiempo de perder soldados Pues sí Parece que sí Esperemos que no vuelvan Esos malos tiempos Y la duda O sea, además del botín este Que ha salido ahora Era el otro botín Que nos avisó ¿Te acuerdas? Sí Que había como un evento Que decía en el mapa Hay un botín La duda es Si nos lo llevamos también O no Porque en realidad No lo hemos encontrado Es una buena pregunta A lo mejor Sí que nos lo llevamos Estaría bien Estaría bien Uy Esta es Alfredo Urgazi Al pacificador más cercano Coño, que luminoso El Avenger, ¿no? De golpe Dios Nunca había visto tan iluminado La nave por dentro Es que han arreglado las luces Lleva meses pidiéndolo Ascensos ¿Tú qué dices? Venga, sí Alguno habrá Un par Un par Con el dedo en el gatillo Con el dedo en el gatillo Qué bien Bueno Pues bien, ¿no? Sí, sí, sí Bastante bien Oye, Gasparato Ha hecho dos bajas No una Se ha cargado A un oficial Y a una serpiente ¿Sí? ¿Se ha cargado un oficial? Sí El que estaba con el mech Oh, cierto Cierto Es verdad Es verdad Se ha cargado un par ¿No le cuenta como baja suya La de La de Limor? Parece ser que no Se la cuentan aquí A A Spectro A ver Mira Afinidad alta Con Precisamente lo que queríamos Sí Estupendo Bueno Vamos a ver La gran Serpiente Vicani Que sigue ahí Correr y disparar Sí, por supuesto Correr y disparar Es una habilidad que me encanta Y Va Ahora sí que lo va a petar Y Guapito Philips ¿Qué tenemos? Artillería pesada Puede llevar Tres granadas En vez de dos A partir de ahora Ajá O O lo puntería Cualquier disparo De cañón Ya falle O acierte Marcará el objetivo Aumentando la puntería Del resto de compañeros En más 15 Contra ese objetivo Esta es buena Esta es buena Son buenas las dos Sí ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos a guapito? Ostras Estoy Estoy dubitativo Tío Estoy dubitativo Es un poco el diseño Que queremos Es un poco el diseño que queremos Porque tú como te ves a Kowalsic Kowalsic te lo ves más claro Cuando asciendo Por alguna de estas dos vías Pues no tengo muy claro Estilista Y poco a poco Lo ha rediseñado Sí En la que va a pecho descubierto La doctora Sí, sí Bueno, la barriga La barriga Exacto Va con un top Con un top Futurista Con el ombligo al aire Y Liana creo que también Les gusta enseñar ombligo Con nuestros soldados Son libres de hacerlo Pues nada Hemos pillado solo culata avanzada Vaya por Dios Los disparos fallidos Infligen dos de daño al objetivo Bueno Buena es Buena es Pongámonos serios No, se estaba pensando A qué arma ponerle La culata avanzada Y si esto lo pensamos Cuando vayamos a empezar misión Es que creo que las únicas Que tienen espacio para dos Son las de los granaderos No me confundo Ah no, coño Esta tiene tres espacios Dios Ojito, eh Ya ves Ojito Ojito Pues entonces vamos a aprovechar La que La que lleva La que ha llevado En esta misión Gasparato Que es la que tenía Ya puesta La mira telescópica Últimamente Y le vamos a meter La culata avanzada También Venga Ole ¿No? Pues sí, sí Y la vamos a llamar Paquita ¿Qué te parece? Es un nombre de arma Paquita Paquita Mejorar Paquita Me ponía ¿Dónde? Lo ponía Arriba ¿Ves? Ah, mejorar Paquita Claro, porque tiene un hueco Claro Mejorar Paquita Pues ojito con Paquita Que es un arma power, eh Ahora mismo ¿Y cómo podemos mejorar a Paquita? A ver Ernie Por favor ¿Qué hacemos? Pues Pues bueno Vamos ¿Qué tal si Seguimos hasta que salte Misión? ¿O lo dejamos aquí? ¿Qué prefieres? Ten 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 Vamos a seguir Hasta que salte misión Vale Me parece bien Porque si no Los inicios del capítulo Si, son aburridos Son aburridos Si no Es un rollo patatero Y nos vais a permitir amigos Una pausa Una pausa Pero esto es nada 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 Venga Venga Vamos al lío Seguir escaneando El mapa mundi Mundi Mapa mundi Mapa mundi A ver Aleaciones Cristales Aleaciones Datos Aquí nos quedan tres días Vamos allí Venga Poco a poco Sé más cosas de tus movimientos Y a cada día que pasa Estoy más cerca de poner fin A tu huida incesante del combate ¿Tú sabes bonita Que eso es acoso? ¿Eh? ¿Que te puedo denunciar? Nos ha amenazado tío ¿Lo tienes grabado? Está grabado Pero Otra cosa es que se joda el vídeo Perdón Mejora de Gremlin Protocolo pantalla azul Tecnología inspirada Siónica Vamos a por ella Sí Que la hemos dejado Esta estaba casi desde el principio La hemos ido dejando ahí Ciencia está ansiosa por empezar Comandante Pues ya sabes Teigan Deja de mirar La cámara como un pazguato Deja de tanta chachala A ver Cuánto nos cuesta el Gremlin Ah mira Podemos ya mejorar Lo del tirón Bien Mejorado Bien 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 Hemos entrado en una buena racha Gremlin Ya ves Con el dado herido Vale Vale Bueno Mal menor Mox Mox Vuelve herido Nuestro hacker Aumenta la piratería En tres O sea que guay Estupendo Y Podemos contactar Con una región más Creo que Balance positivo Sí A ver Llega la hora De elegir nueva Misión encubierta Mejora de arma superior No está mal No te convence No está mal No está mal No Aquí ganaríamos 17 puntos Para gastar en los Mox En el segador Jack Clark También está bien La maestra Esto recompensa Puntería más 2 Que a cuestión de poner un francotirador Quizás Sí Quizás uno de los que está empezando ¿No? Gasparato ¿No? Por ejemplo Ya que no ha ascendido Yo creo que con este plus Llegará a ascender Vamos a mandarlo con el espectro Venga Para que hagan afinidad Y nos gastamos 25 datos En reducir peligro La última vez No nos sirvió de mucho Bueno Al menos Era para reducir la posibilidad De que fueran capturados Sí Pero bueno Empezar la operación Ordenaré a los míos Que se pongan en marcha De inmediato Muy bien Volk Estupendo Bueno Y aquí seguimos Nosotros a lo nuestro Recurso estratégico localizado Vale Bien 55 aleaciones No está nada mal No es Mock de PAP No No Bueno A ver Podríamos establecer contacto Con esta región Y tendríamos toda Asia Bien Vale Las entregas de suministro Se recogerían al instante Una Bonus bastante power Pues sí O Podemos establecer contacto Con esta región No tendríamos este bonus Pero tendríamos al alcance El edificio este Que es Este Instalación a línea ingenera Que ahora mismo No podemos acceder Cuando vas a sabotear Esos edificios Bajas El proyecto avatar Ajá Entonces Ambas tienen su qué Uff Pues ahora me haces dudar Porque yo te hubiera dicho De entrada directamente A Asia Occidental ¿Sabes? Sí A ver Tenemos un edificio Que es este Ajá Al que ahora mismo Podemos acceder Vale Normalmente creo Cuando lo haces Suele bajar Uno o dos cuadritos Ajá Que de hecho Esa misión La haremos A no mucho tardar De acuerdo Pues entonces vamos a Establecer contacto ahí Vamos a Asia Occidental Y tenemos toda Asia Bajo control Además es instantáneo Por una de las cartas Que nos salió Exacto Hablando de las cartas Nos lo tendríamos que mirar ¿No? Eso solo Nos podemos modificar Cuando a final de mes Oh, vale Hola ¿Has probado la nueva Coca-Cola sabor jamón? Está buena, ¿eh? Está buena La he probado 85 suministracos ¿Qué región? ¿Qué región? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Brasford? ¿Qué estás diciendo, Brasford? Está loco ¿Qué me cuentas? Hostia, no podemos instalar repetidor todavía A ver, para tener el bonus Tenemos que instalar Una torre de repetición Al menos en alguna región Y mi pregunta es ¿Por qué no podemos instalar repetidor? ¿No tenemos la tecnología? ¿O por qué pasa eso? El trabajo sigue su curso, comandante Por su historia con la facción de los segadores Parece que el elegido que conocemos como el cazador Es el más indiferente Cuando no directamente resentido No sabría decir lo que busca en realidad Pero a diferencia de la mayoría de las creaciones No se molesta en ocultar el desprecio Que siente por sus amos Estupendo Comandante, voy a necesitar más personal En el equipo de ingeniería Para despejar algunas de estas otras salas Deberíamos reclutar a un ingeniero Claro Cuando podamos Está repetidor ¿Por qué no podemos? Ahora no me acuerdo por qué, Steve No sé si es porque tenemos que construir la sala Para aumentar más contactos Puede ser Que nos dejará instalar repetidores Puede ser Bueno, en todo caso Vamos a seguir avanzando Sí Tenemos aquí datos Y tenemos otro sitio Que eran más aleaciones y cristales de Lerio Vamos a ir a por datos Venga Tenemos 117 Siempre está bien tener una buena reserva de datos No solo porque son los que te permiten moverte por el mapa O sea, llegar a nuevas regiones Sino sobre todo porque en el mercado negro los puedes usar para comprar cosas Los datos Bueno, pues es bueno tener datos El conocimiento es poder, ¿no? Ojito Evento oscuro completado Algunos soldados de Amber Van equipados con munición que causa el efecto de estado de sangramiento Cuidadín, ¿eh? Hay que ir con cuidado Supongo que debería preparar unos cuantos botiquines de campaña Bueno, al final sí que vamos a tener que ir con las dos doctoras Sí, sí Con la puntería Proyecto avatar iniciado En Europa occidental Venga aquí Se está poniendo la cosa tensa Ya ves Vale Retirado la tal 99 suministros Campo de pruebas Por fin Estupendo Por fin Lo que te decía era esto Comunicación La instalación de comunidad aumenta el número de regiones con las que puedes entablar contactos Si pueden obtener más contactos Pero aquí no dice nada de la torre de repetición No, acabo yo de pillar el tema, ¿eh? Yo tampoco Construcción de campo de pruebas iniciada Vale, a ver Lewis, no Vamos a dejar un Gremlin De forma que Lewis Se puede ir a retirar aquí, por ejemplo O a retirar aquí ¿Dónde nos va mejor? ¿Por qué? ¿Qué es lo siguiente que haremos? Pues seguramente lo de contactos de la resistencia ¿Nos influye ponerlo en un sitio o en otro? Sí, mejor ponerlo aquí Ok Gremlin Y Lewis Vale, 10 días Y esto 7 Bien Esto va tomando forma, ¿eh? Sí, sí Poquito a poco Poquito a poco Con paciencia Ahí, ahí, ahí Bueno, bueno Comandante Los alienígenas siguen progresando con el proyecto Avatar Ya lo veo, ya Sí, sí Tenemos que actuar rápido Po, salta a misión Es misión de represalia No sabremos No sabemos si nos tocará salvar civiles y más O ir de apoyo con la resistencia A ver, a ver Ya lo veremos en todo caso en el próximo capítulo, ¿no? Efectivamente Así que hasta entonces Pues nada Podéis ir al baño Como siempre os aconseja Ernie O ir a tomar algo Tomar un Tentempié Una Coca-Cola Una cerveza Lo que os venga a gusto Vamos Yo no juzgo a nadie O sea, Ernie De verdad O sea Es la madre que te trajo Bueno, pues ya Habéis escuchado los consejos de Ernie Iros a tomar Un Tentempié Una Coca-Cola Una cerveza O lo que os venga a gusto Que él nos va a juzgar Lo hará otro Lo hará otro Aunque pidáis un Bittergast Exacto Yo no juzgo a nadie No me dedico a eso, básicamente Sí, hay que estudiar Exacto Y tener contactos Hay que establecer contacto, ¿eh? Sí, sí Establecer contacto Ahí ¿Quieres contacto conmigo, eh? Bueno Tú querías contacto con Mox Yo quería contacto contigo Pero no Me dijiste No, no Conmigo, no Si es que el monte Se lo he puesto yo Porque cuando le aprieto Le hago Mox Mox Bueno, vamos a ver No quiero saber Donde le aprietas En el hombro En el hombro Ah, vale En el hombro Bueno Gente Muy amables Por vuestra paciencia Se aceptan todo tipo de críticas constructivas Nos juzgaremos Las destructivas Bueno, si queréis ponerlas Pero no las voy a leer Y... O sea, tampoco os juzgaremos Pero que pasaremos olímpicamente Y lo que son elogios y tal Pues también Son bienvenidos Y no juzgaremos Tampoco Para nada Muy amables Y nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo prácticamente A todos ¡Gracias!